Uno es futbolista y va donde le dan trabajo y donde le dan la oportunidad de seguir con esta carrera. La verdad creo que el salir de una escuela como Atlas me abrió muchas puertas, en su momento me abrió la de Guadalajara y lo tomé como un equipo más, un equipo que seguía mi trascendencia hacia mi carrera, en un momento importante. Entonces la gente que sabe y conoce todo lo que viví en esta institución antes de pasar por esa playera sabe que siempre me entregué al máximo por estos colores, que estuve a punto de conseguir lo anhelado que era el campeonato. Entonces hoy regreso con ese mismo anhelo, regreso con esas mismas ganas y con esos mismos deseos de levantar una copa con esta institución y olvidarme del pasado. Espero que la gente lo entienda, que soy un trabajador y que vivo del fútbol y donde hay trabajo tengo que ir.